¡Bienvenidos a Bulpecas! Una vez más al canal, un placer tenerlos a todos de vuelta. El día de hoy les traigo otra forma excelente de poder ir a farmear en zonas rojas o de categoría 3. La vez pasada les dejo ese video al final de este, les mostré como ir solamente utilizando un machete que ni siquiera lo utilizamos completo y bastante comida. Pero si entiendo, muchos me escribieron que la técnica es un poco peligrosa y podemos morir si cometemos algún tipo de error. Así que el video de hoy simplemente va a ser otra técnica muy buena que estuve desarrollando. Después de estar yendo varias veces, vamos a ir yendo una vez a la zona. Es mucho más segura, van a necesitar más armas evidentemente, pero por lo menos lo van a hacer sin tanta dificultad y pensando que posiblemente si hacen algo mal, van a terminar muriendo y perdiendo todas las cosas. Entonces, ¿qué estoy llevando Bulpecas? Estoy llevando dos armas físicas que son las que voy a utilizar, que son las palancas intermedias como siempre, como saben que me gusta llevar. Puede ser la palanca o un machete. Llevo un arma de contundencia por si acaso en algún punto del juego quiero pegarle por atrás a una dominación, el triple de daño o algo así. La pistola la llevo solamente para cuando ya limpia toda la zona y esté recogiendo las cajas, me la voy a colocar y si por allí viene una computadora la voy a matar para lutearme todo lo que lleve. Entonces lo más seguro es que no la utilicemos. Llevo comida y llevo mi ropita la más barata como siempre algo hago, pero como tengo un set por allí guardado que estaba mal gastado, lo voy a llevar por si acaso también. Algo de considerar Bulpecas, como siempre les digo algún tipo de tips, es que supuestamente, pero no es una información 100% verídica, pero hasta ahora a mí simplemente me ha funcionado siempre que lo hago así. Cuando entramos a una zona y es de noche, como ven acá, el grande no sale. O sea, esta dominación, la más grande, con el nombre el grande, vaga la redundancia, no sale. Entonces aquí lo vamos a comprobar de todas maneras otra vez. Entonces, ojo, si mientras estamos en la zona se hace de día, no importa, porque se supone que ya entramos de noche y las zonas no se reinicen, a menos que nos vayamos a otra zona, moramos o nos vayamos a nuestra base. No sé cuál va a ser aquí la estrategia, Bulpecas. ¿Cómo sabrán? Y si no lo saben perfecto, hay dos tipos de zombies aquí que se van a ver atraídos a nosotros, o mejor dicho, lo que son los zombies tóxicos y las dominaciones tóxicas verdes, se van a ver atraídos hacia nosotros, así no nos vean o así no estemos en su campo de visión. Ven acá, de repente apareció este en el mapa. Yo sé qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir paseando por todo el borde del mapa y vamos a ir atrayéndolas una por una. Aquí yo no tengo comida equipada, error grave. De esta forma, entonces lo que vamos a hacer es que esta zona es muy grande, hay una cantidad exagerada de zombies y abominaciones, pero si limpiamos lo que son la mayoría de los lobos, la mayoría de las abominaciones verdes y la mayoría de los zombies tóxicos, si no decir todos, entonces evidentemente ya solamente van a quedar muy separados los otros zombies y las otras abominaciones, y entonces los otros gigantes y los vamos a ir eliminando uno por uno de forma muy fácil y sencilla. Esta es una forma realmente que no va a tener nada de dificultad. Aquí viene uno de los lobos, como ven, es un lobo que no me tenía en su campo de visión, pero simplemente se había atraído por mí. La inteligencia artificial de estas unidades hace que no tenga que estar justamente encima de ellos para venir. Entonces, esto es lo que hacemos con mucha paciencia, vamos caminando por todo el borde, evidentemente vamos a gastar más armas que la otra técnica que les mostré, que se la dejo al final de este video, algo más de comida, etcétera, etcétera. Si ven ahí en el mapa, este símbolo que apareció allí vendría siendo un zombie que no va a venir porque debe ser un zombie veloz normal. Entonces, bueno, yo aquí ni me preocupo en evitar el vómito porque soy muy malo para hacer eso cuando estoy grabando y de todas maneras hay tantos zombies que yo creo que es prácticamente imposible evitar que todos nos escupan y tal. Pero bueno, ya saben, por aquí, entonces irse por todo el borde, yo voy aquí recogiendo de vez en cuando los lobos, de esta manera tengo mucha comida y después farmearé entonces lo que quiera. Es evidente, vulpegas, que a esta zona venimos no a atraer recursos. Aquí viene otra más acá. No venimos, bueno, aquí vienen varios. Entonces vamos a eliminarlos aquí. Se me vinieron muchos, así que yo voy a eliminar esta acá que está muy tocado y me voy a salir el mapa y vamos a volver a entrar. Entonces, ¿qué es lo que les quería decir? Como están viendo aquí, ya recorrimos 75% y estábamos pasando por lo que sería la última sección. Entonces lo que vamos a hacer es que ya en este punto, me voy a curar por si acaso, no estoy bien curado, por si acaso cuando entre, aparezca por muy mala suerte justamente a donde dejé allí los zombies. Lo que vamos a hacer, vulpegas, es que nos vamos a ir a una esquina y entonces allí nos vamos a quedar estáticos esperando a que las dominaciones y los zombies eventualmente van a venir solos. Entonces vamos a eliminar aquí a estos tres sin más. Pongo automático. Uy, me quedé pegado allí, pero bueno, no importa. Eliminamos al otro, eliminamos al otro. No los hagan tan torpes como yo, vulpegas. Yo no sé qué me pasa a mí cuando estoy grabando que cometo tantos errores, pero bueno, ya ustedes simplemente... A mí lo que me importa es que aprendan la técnica y ustedes la pulan y bueno, evidentemente no se quede en el centro cuando la abominación salta para no recibir el daño de área. Voy a ver si por aquí tengo telita para entonces... Algo que me dijo un suscriptor que no lo estaba haciendo y esto es lo que me gusta, que yo monto los videos y entonces interactúo con ustedes y aprendo también de ustedes. Voy agarrando la telita para entonces ir haciéndome unos vendajes más adelante. Pero no me los voy a gastar, no, en caso de que los necesite porque los vendajes me gustaría más bien guardármelos. Entonces, como verán, vulpecas, yo no he entrado al centro del mapa. Yo simplemente he estado en los bordes y todas las adominaciones y todos los zombies tóxicos se han visto atraídos por mí y también los lobos. Aquí viene otra más. Entonces, ni siquiera he tenido que irme al centro... Perdón, a una esquina. La otra vez no se veían tantos atraídos como yo hubiese querido. Entonces, simplemente me fui a una esquina. Me quedé en la esquina allí parado esperando a que viniesen todos. Por supuesto, con un poco más de calma aquí grabando que iba a hacer las cosas un poco más rápida. Y ya cuando dejaron de venir, que dije, bueno, ya maté todos los tóxicos. Entonces, empecé a adentrarme en el mapa y me di cuenta que todos los zombies veloces y todas las adominaciones tóxicas ya que quedaban, estaban muy separadas unas a otras. Entonces, ya era muy fácil ir eliminándolas allí una por una, que esto, que lo otro. Y se hace extremadamente sencillo parmear aquí. Espero que les guste de verdad porque estuve pensando muchísimo en el video anterior. Ha recibido muy buena receptividad. Lo han visto muchísimas personas. Ha recibido muy buenos comentarios. Y como saben, mi intención es ayudaros lo más que puedan. Aquí me estoy adentrando un poco para entonces los que están más hacia el centro se vengan atraídos hacia mí. Pero ya saben, Bulpecas, ustedes simplemente se pueden quedar en una esquina y les aseguro el 100%, 100% verídico de que ustedes se quedan ahí parados en una esquina y van a venir todos los zombies y todas las adominaciones tóxicas de todo el mapa, eventualmente. Háganlo de verdad. Entonces, vamos a ir adentrándonos. Ya les dije la técnica. Entonces, ya saben cómo hacerlo. Voy a ir entrando porque entonces lo que quiero es que eliminemos todo bien rápido y que vean al final cuánta ropa me gasté, cuántos ítems me gasté, cuánta comida me gasté. Y si tenemos un poco de suerte, entonces revisar las cinco cajas que aparecen allí porque ya conozco jugadores que le han salido escopetas, le han salido 9 milímetros y le han salido incluso MI16. Otro consejo que les quiero dar aquí Burpecas es que si tienen la fortuna de que les aparece el sanador, ¿verdad? Entonces, venganse aquí a farmear justamente después que tengan esa valla, esa comidita que les aumenta 5% la probabilidad de sacar armas de fuego. Pues entonces, de venir acá, van a tener evidentemente una mayor probabilidad y una mayor chance de que les salgan armas muy, pero muy buenas. Voy a irme aquí al centro entonces, porque hay bastantes. Entonces, voy a aprovechar aquí un poco la técnica del daño de área para que esa misma abominación me ayude a eliminar aquí los zombies tóxicos. Entonces, ya saben, Burpecas, la otra vez que yo estaba ideando esto antes de hacer el video, la última vez que vine, yo me quedé en una esquina con mucha tranquilidad y mucha paciencia porque quería comprobar al 100% esto que les estaba diciendo y sí. Estuve como 20 minutos allí parado, pero todos los zombies y todas las abominaciones tóxicas vinieron, entonces es mucho más fácil porque la vamos eliminando prácticamente una por una. Tenga mucho cuidado, Burpecas, cuando vean en el mapa que se acerca algo a máxima velocidad, vamos a empezar a curarnos aquí con las vallas porque puede ser que sea otro jugador y entonces, evidentemente, si viene un jugador aquí en esta zona vienen jugadores que tienen a veces armas de fuego y si tenemos muchos zombies encima entonces nos pueden matar porque no vamos a aguantar el daño. Lo aguantaríamos si tuviésemos una ropa táctica tal vez o una ropa SWAT. Tengan mucho cuidado con eso, entonces, ya como verán por aquí, Burpecas, prácticamente ya tengo toda la zona limpia, me he llevado solamente arma y media, una cantidad considerable de comida, pero bueno, estamos claros que estamos en la zona más complicada de todo el juego, las zonas rojas, vieron que no me salió el grande, ojo, ojo, entonces yo creo que ya yo puedo comprobar y lo puedo decir al 100% que si entramos en las zonas cuando es de noche el grande no aparece, tómenlo a considerar, por ahí me han dicho que Rido fui incluso a una zona naranja y me apareció el grande, entran de noche, siempre entran de noche en todas las zonas, así no les sale el grande en ningún lugar, entonces ya estos serían los últimos zombies, dos lobos que es bastante raro encontrar los dos al mismo tiempo, y bueno ya Ulpecas, entonces ya vieron dificultad cero, dificultad cero Ulpecas, comida me gasté 40 platos más o menos, creo que incluso fue menos, si como unos 40 solamente porque tengo todos estos 20, la carne no la toqué, el arma de fuego no la utilicé pero me la voy a equipar entonces ahorita por si acaso parece una computadora, la ropa todavía me queda, ahí queda un zombie, y bueno ustedes están viendo allí todo lo que me sobra el gasto fue mínimo, así que estoy muy contento de verdad de que el video me esté saliendo justo como quería, y bueno vamos a ver, vamos a ver entonces estas 5 cajas o maletines a ver que me sale si salimos con broche de oro, la primera no me da nada pero tenemos todavía 5 oportunidades, vamos a bajar, aquí tenemos otra más, no sé, hay una información que yo no sé porque claro cuando estamos en zona verde por ejemplo a veces nos salen 3 cajas y a veces nos salen solamente 2, entonces yo la verdad es que no sé, voy a dejar el agua que tengo demasiada agua, la madera también porque yo no estoy aquí recolectando recursos, yo no sé aquí porque todas las veces que he venido me apareció solamente 5 cajas o 5 maletas, uy un superviviente, eso está buenísimo, eso está buenísimo, vamos a ver si podemos aquí farmear a un bot, yo no sé realmente Bulpecas si por allí viniendo bastantes veces en algún punto o a veces saldrán 6 cajas, o sea, saldrán en vez de 5 o 6 cajas, habría que venir bastante, no sé si ustedes me lo pueden en los comentarios verificar, esta ya la abrí, entonces habría que ir al lado izquierdo, vamos a ver, vamos a ver, también puede ser lo contrario, puede ser aquí que sea ese caso, que me aparezcan solamente 4 cajas en vez de en vez de en vez de 5 y bueno, lo que me gustaría es que apareciese la computadora porque quisiese matarla para ver que me da, lo que estoy viendo aquí es que realmente por primera vez solamente van a ser 3 cajas, no creo, debería salir otra caja, vamos entonces aquí, bueno, ven un rápido, tengo que cambiar aquí rápidamente el arma, ¿qué es lo que voy a hacer aquí Bulpecas? voy a dejar de hablar y voy a poner el video en modo rápido porque no sé dónde está la otra caja entonces para que no sea aburrido mientras la busco y sobre todo se aparece otra computadora y seguimos. y listo Bulpecas, di bastante vuelta es que la zona es extremadamente grande y como el minimapa es muy chiquito entonces es difícil saber por dónde he pasado pero ya encontré otra de las cajas no me ha aparecido ningún sobreviviente y bueno, aquí me voy a, no me van a salir tampoco grandes cosas, tornillitos que me lo voy a, entonces a cambiar aquí por la comida y voy a seguir dando vueltas a ver si me falta una quinta caja y volvemos. y bueno, Bulpecas, ya le di bastantes vueltas a todo el mapa entonces ya puedo confirmar algo aquí no va a salir nunca seis cajas vendría siendo solamente cinco en su mayoría y a veces cuatro cajas como en este caso entonces hoy tuve un poco de mala fortuna pero bueno, incluso ya he ido al bunker alfa y no me ha salido, he ido como cinco o seis veces y todavía no me ha salido la minigón así que yo creo que esto es todo simplemente cuestión de fortuna pero les aseguro que ya conozco jugadores que han venido y repito y han sacado M16 y escopetas dentro de estos cofres es muy difícil pero suele ser para concluir Ulpecas entonces vemos aquí lo que me gasté me gasté solamente lo que serían dos armas de contundencia media todavía me quedo un poco de palanca no toqué el garrote no toqué la pistola me gasté 40 platos de zanahoria solamente pero me estoy llevando por allí algo de carne y todavía tengo que revisar bien para llevarme el resto incluso pudiese dejar las pieles o algo y recoger las semillas de zanahoria la ropa todavía no me la he gastado así que me queda la que tengo puesto y todavía la que me traje y saqué algunos utensilios como por aquí la cinta que la vamos a necesitar muchísimo para construir las pistolas a mano ahorita en la próxima actualización y bastante tela que me sirve para crear ventajas por ahí ya por lo menos me creo 4 ventajas nuevos entonces ya vieron lo poco que gasté ya saben entren de noche para que no les salga el grande estuve dando vueltas un rato para ver si me salía un superviviente para matarlo y farmearlo que lo podemos hacer es lo más inteligente ya que no tengamos toda la zona libre nos ponemos un arma teniendo algún tipo de ropa puesta y entonces esperamos allí si tenemos un poco de fortuna y nos sale un superviviente y lo eliminamos para robarle todo lo que tenga esa es otra forma de conseguir armas porque evidentemente vamos a tener nosotros la ventaja porque nos vamos a poder curar mientras que el sobreviviente así tenga un arma puesta no se va a estar curando entonces un peca espero que les haya gustado esta nueva forma vieron lo sencillo que es lo fácil y económico es la que yo estoy ahorita utilizando para venir todos los días entonces yo sé que eventualmente en algún momento me van a salir armas de fuego que voy a utilizar y sobre todo voy reuniendo tornillos tapes y toques que de eso se sale muchísimo y que se van a utilizar en las próximas actualizaciones para construir infinidad de cosas si les gustó este video o pecas compártelo no olviden activar la campanita de notificaciones para saber de todos mis videos no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en la próxima hasta luego